El salto de Squadra Pizza Lab, el salto cuatro estaciones. La pizza cuatro estaciones es una de esas pizzas que se encuentra prácticamente en todas las cartas de las pizzerías. Tiene una peculiaridad que es que tiene cuatro ingredientes, uno en cada cuadrante y cada uno de estos ingredientes aporta a una suma total, que es la suma de la pizza cuatro estaciones. Y nos viene muy bien para el salto, para el episodio de hoy, porque es un salto de cuatro personas que de forma individual aportan a un proyecto conjunto, que es la creación, crecimiento y veremos hasta dónde, de una pizzería dejando, cada uno de ellos cuatro, lo que hacían hasta entonces. Entonces, ellos son Joel, Marc, Adrià y Juanpa. Hoy estoy con Joel y Marc y tenemos también a Adrià grabando como buen jefe de marketing. Así que vamos a conocer qué les empujó a montar este proyecto, qué retos y aprendizajes han tenido hasta el día de hoy y vamos también a conocer algunas de las cosas que tienen en mente para el futuro. Bienvenido, bienvenida a El Salto cuatro estaciones. Hola Joel, hola Marc, bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal Borja? Encantados de estar allí. Hola Borja, muchas gracias por invitarnos a tu podcast. Bueno, cuatro, que os juntáis a montar un proyecto. Esto en sí ya parece complejo, ¿no? Porque muchas veces se habla de que, ostras, montar cosas es difícil a la que se juntan personas. Vosotros sois cuatro personas que dejan lo que estaban haciendo para montar esta pizzería. Si queréis, para poner contexto a quien nos escuche, presentaos muy brevemente. Es decir, soy Joel, dejé tal para, o me dedicaba a tal y ahora he montado la pizzería. Nos presentáis a los cuatro y luego entramos más en detalle a la historia de Joel y Marc, que es a quien tengo enfrente. Bueno, yo soy Joel. En mi caso yo estaba estudiando un máster en Madrid. Mi idea era quedarme en Madrid, poder trabajar de lo que estaba estudiando, que no tenía nada que ver con cocina, no tenía nada que ver con restauración. ¿Qué era? Un máster para ser representante de deportistas. Muy bien. O sea, imagínate tú, yo estudié ADE y luego me vine para acá. Y total, hice prácticas, no encontré mi lugar en el sector, me volví, empezó el COVID y algo teníamos que hacer. Claro, esta es otra que te he contado, que vosotros nacéis, ¿cuándo nacéis? En pleno COVID, ¿no? La idea se desarrolla en pleno COVID, durante la pandemia, estando cerrados y mediante zooms. Guau. Sí, sí. ¿Y abrís? Y abrimos noviembre de 2020. Noviembre de 2020. Genial. Sí, muy bien. Marc, tú ya tenías una formación similar. Sí, yo estudié dirección hotelera, ¿no? Pues mi futuro estaba dedicado al hotel, ¿no? A tener, siempre pensando en tener mi propio negocio. Mi pasión, pero era la comida, ¿no? Era ser restaurador y por ahí iba. Sí. Yo estaba siendo recepcionista de hoteles, siempre enfocado para crecer en el sector, pero mi pasión era la restauración, ¿no? Estar en cocinas. También había estado en cocinas. Vale. Pero, como todos, me encontré sin nada, ¿no? Estaba viviendo en Dublín, ¿no? Estaba trabajando en una cocina ahí en desayunos y comidas. Tenía mi rutina, estaba feliz. Sí. Pero, bueno, llega esta gran pandemia que nos deja a todos con el culo al aire y me tengo que volver sin nada. Sí. Pero nos juntamos haciendo zooms, porque yo soy de Figueres, ellos de Girona, así que se veían más por aquí. Y, bueno, nos presentamos, ellos me proponen esto y yo digo, sí, 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 es que no tengo nada. Puedo empezar mi sueño, ¿no? Que es tener algo propio. Ajá. Ajá. Y digo que sí inmediatamente y hasta ahora. Hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, sí, sí, sí. Sois de Girona, de Figueres. Estamos grabando en vuestras oficinas, ¿no? Para quien luego quiera ver los fragmentos de vídeo en nuestro Instagram, en vuestro Instagram, pues estamos ahora en vuestras oficinas. Antes de grabar, hemos estado en la pizzería, en el local, comiendo, probando las pizzas. Muy buenas, tengo que decir. Me ha costado, me ha costado. Además, Márquez, quien lleva el tema de los ingredientes y tal, y me iba diciendo, esto lleva tal, y yo, cara, a mí se me iba ya, haciendo la boca agua. Le hemos hecho un pase solo para él, le hemos abierto las cocinas solo para él, le hemos abierto el horno. Además, un pase infinito, ¿no? ¿Quieres otra, Borja? Y yo, sí, sí, sí. Sí, sí, tenía hambre. Y yo pensaba, mira, con tres o cuatro ya estará, no, no, más, 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 más. Oye, iba una semana sin comer porque sabía que venía a hacer la entrevista con vosotros. No, no, perfecto. Nosotros nos encanta la gente con hambre. Muy bien, entonces entra, bueno, entra el COVID, entra esta idea. Los dos comentabais, ¿no? Esas ganas de tener un proyecto propio. Hemos conocido el pasado de dos de vosotros. Nos falta por conocer de dónde viene Adria y de dónde viene Juanpa, ¿no? Los otros dos integrantes de este equipo. Entonces, Adria había trabajado de... Adria estaba en la diputación. Estaba trabajando también en el diario de Girona. Siempre se estudió comunicación, diseño y comunicación. Adria está por aquí. Si hay algo que lo dice mal, Marc, levantas la mano. En su caso, ven por aquí a ver si lo digo bien. Estudiaste dirección y... Bueno, ya me presento yo, no pasa nada. Ya está, hombre. Es raro que una persona que trabajaba en medios de comunicación no resista la tentación de coger el micro, ¿no? Estaba trabajando en la tele, en Girona, y estaba de becario en la diputación. Y la verdad es que con la pandemia se fue todo fuera y decidimos emprender este camino. Muy bien. Estoy contento, la verdad. Y Juanpa, que es la cuarta pata, DJ, follonero donde los haya. Juanpa es el DJ. DJ, él sigue teniendo su carrera a día de hoy. De hecho, está lanzando su marca personal y le está teniendo muchísimo éxito. Y, bueno, con la pandemia él también le cerraron las discotecas. No tenía... No podía desarrollar su trabajo. Y este proyecto que empezamos... Porque esto tú no lo sabes, pero este proyecto lo empezamos hace casi dos años. Adria, Juanpa y yo empezamos a dar una vuelta. Pues decidimos, oye, es el momento de cogerlo. Darle un cambio, porque antes de la restauración tradicional lo pasamos a Delivery Takeaway. Y fue cuando introducimos a Marc, que es la parte pensante, la parte que había tocado cocina, que no teníamos y obviamente necesitábamos. Muy bien. Perfecto. Pues yo creo que tenemos cubierto el primer bloque de este podcast, que siempre es el trampolín, ¿no? Que es lo que os empuja a iniciar el proyecto. Corregidme si me equivoco, pero a los cuatro casi lo que os empuja es el COVID, ¿no? Una situación en la que con un camino X cada uno de vosotros os veis sin proyecto o con mucha dificultad y a la vez se junta, ¿no? Esta opción de abrir algo juntos. El trampolín también es las ganas de tener un negocio propio, ¿no? Y de decir, oye, vamos pa'lante con amigos, con un proyecto chulo y con una oportunidad también, ¿no? Porque está cambiando el mundo de la restauración por la situación. Vamos a ver si podemos hacernos un hueco. Totalmente, totalmente. O sea, pensé que nosotros ya hacíamos algo con nuestras vidas, no era aquello que nos queríamos dedicar y el COVID fue la excusa perfecta para decir, oye, es el momento cuando salgamos de aquí, no sabemos qué nos espera, entonces, ¿por qué no? En vez de esperar, somos nosotros los que vamos a por ello. Claro, claro. Y así fue. Y así fue. Y teniendo en cuenta esto, cómo se estaba desarrollando el delivery, el crecimiento que tenía, fue un poquito el cóctel perfecto para echarlo para adelante. ¿Cómo os dividís los roles? ¿Qué rol tenéis cada uno? En mi caso, yo como estudié administración y dirección de empresas, yo llevo más la contabilidad y finanzas, la gestión del día a día. ¿Marc? Yo llevo la parte de restauración, lo que es el producto en sí, yo me encargo del producto, Food and Beverage, sería como el responsable de Food and Beverage, ¿no? Adria, lógicamente, comunicación y marketing y Juan Pablo, relaciones públicas. Muy bien, muy bien. Luego entraremos, hay un tema que me interesa mucho cuando abramos el bloque de las salas, ¿no? De cómo es montar algo siendo cuatro, ¿no? Y cómo de importante es compensarse bien, qué retos os habéis encontrado por ser cuatro, etcétera. Luego os cae esta pregunta, pero... Tiene tela, tiene tela esta pregunta porque hay de todo, pasa de todo. Tiene para un episodio entero, ¿no? Sí, sí, sí. Hay momentos bonitos, momentos de tensión. Es como una relación de pareja totalmente, pero siendo cuatro. Siendo cuatro, exacto. Siendo cuatro y sin alguna de las cosas buenas que tiene la relación de pareja, ¿no? Totalmente, totalmente. Muy bien. Pero antes, contadme por qué Escuadra y cómo definiríais Escuadra. Es decir, ahora yo lo tengo muy claro porque lo veo aquí, ¿no? Veo que hay un logo, que toda la comunicación es amarilla, pero contadme la historia de Escuadra, como me la contabais antes en el restaurante, ¿no? Una pizza cuadrada. Nosotros teníamos claro, la primera idea era que el formato de las pizzas debía ser cuadrado. ¿Para qué? Para diferenciarnos. Eso para empezar. A partir de aquí, con Adri, se empieza a desarrollar todo lo que es el concepto y la idea de marca. Se forman las S de Escuadra, formada por dos cuadrados, un rombo que al final no deja de ser un cuadrado y nos viene como anillo al dedo para explicar nuestro nombre. Una escuadra en castellano es una esquina, nosotros somos cuatro, cuatro esquinas forman un cuadrado y en italiano es un equipo. Entonces, como trabajamos como tal, era perfecto para... O sea, el nombre encajaba a la perfección. ¿Por qué el amarillo? Que es una cosa que... El amarillo ahora es un color que está muy de moda, ¿no? Y ¿tiene algún motivo o no? Ahora a mí me interesa como puro... Que es uno de los colores también que yo uso, por ejemplo, para humor, ¿no? Entonces, supongo que tiene alguna interpretación dentro de... Sí, nosotros cuando... Bueno, cuando te hablaba antes de que este proyecto empieza hace dos años el primer color era verde. Ah, vale. A esta oración tradicional creíamos que era un color un poquito más tradicional, más tranquilo para que la gente se sintiera cómoda. Al desarrollar un negocio pensado en takeaway y delivery, pero también que tenga una parte transgresora de marca, el concepto del laboratorio, pues creímos que el amarillo nos daba esta potencia, ¿no? Esta potencia que buscábamos y sí. Es curioso lo que me decíais de un laboratorio, ¿no? O sea, vosotros sois Escuadra Pizza Lab. Es como que más allá de una pizzería, sois una pizzería que hace experimentos en laboratoria. Somos un laboratorio, un laboratorio que hace experimentos. Te hemos enseñado también la parte de la tabla periódica. Sí. Un poquito Breaking Bad, una inspiración de... Tenéis una tabla periódica en la pared del local al entrar y cada elemento es una de vuestras pizzas. Nuestra carta está representada en la tabla periódica. Nosotros trabajamos con monos, que son monos estos muy chulos, muy Breaking Bad. Monos de vestimenta, ¿eh? Que nadie piense que tenéis animales en la cocina. No, monos de trabajo. Sí, sí. Si no, queda más raro. Trabajamos con monos, hacemos experimentos. Y lo hacen perfecto. Se ha salido una pizza buenísima. Sí, sí. Y el concepto es ahí, ¿no? Un laboratorio de pizzas. Y el cuadrado, sobre todo. Y el laboratorio. Perfecto. Nos define. Ajá. Entonces, tenéis dos años de vida, prácticamente. Tenemos claro por qué empezasteis esto, cuál era vuestra propuesta al mercado. En breve vamos a las salas, que son los aprendizajes. Pero antes de saltar los aprendizajes, vamos a ver un poco cómo ha ido, ¿no? Este año y medio, estos dos años. ¿Lanzáis la pizzería? ¿Cuál es la respuesta? ¿Automáticamente tenéis mucho éxito? ¿Os cuesta? La respuesta de la gente es, no vamos a decir éxito, pero sí trabajamos desde el primer día. Ajá. Trabajamos desde el primer día, también entendiendo el contexto. O sea, hay muchas restricciones. Los restaurantes aún no están abiertos del todo. Entonces, la gente que empieza a salir y empieza a hacer un poquito de vida, casi, casi su única opción es el takeaway y el delivery. Entonces, nosotros abrimos un negocio que está dedicado a ello. Por ejemplo, pudimos llamar rápidamente la atención del consumidor y que vinieran a probar. Luego ya cuando todo empieza a normalizarse, conseguimos que este consumidor se quede. Vale. Pero porque antes éramos de las únicas opciones que había en la ciudad. Entonces, ¿cómo conseguís, uno, que la gente os conozca la primera vez? Entiendo que es un mercado, como bien dices, en el que hay menos jugadores de lo habitual. Porque muchos de los que suelen jugar están cerrados, ¿no? Con las restricciones hace un año y medio. Aún así, sois nuevos y se pueden dar dos situaciones. Una, que nadie se entere de que habéis abierto. Y otra, que la gente se entere de que habéis abierto. ¿Cómo conseguís que la gente se entere? Bueno, para empezar un poquito esto. Éramos en este momento la alternativa a que la gente probase algo nuevo. Estaba todo cerrado, no habían restaurantes. Claro. Y en ese momento éramos la alternativa. Mira, una pizzería nueva en Girona. Pero porque la gente pasea y ve el local o porque la gente lo ve en flyers que dais, en redes sociales. Bueno, en este caso, Adri tiene mucho que ver. Hicimos un vídeo que cogimos la idea de la casa de papel. Ajá. Hicimos un vídeo que se hizo muy, muy viral. Estamos hablando de casi 50.000 reproducciones. Girona tiene 90 y pico mil personas que viven. Entonces, nuestra herramienta de visibilidad es Instagram. Ajá. Y a partir de ahí hicimos un vídeo. Lo compartimos con todo el mundo y se hizo absolutamente viral. Pasando historias, la gente se lo veía. Qué bueno. Un vídeo que no se decía nada. O sea, era la gente con monos dando vueltas. O sea, con el mono puesto, con la vestimenta puesta, dando vueltas. No se... Y donde lo único que decíamos era que éramos la revolución. Ajá. Punto. Pero habláis de pizzas o no habláis de pizzas. No, la gente no sabía si hacíamos pizzas, si hacíamos horchata o si íbamos a crear... Sí, sí. Una revolución de manifestarse. Correcto. Ajá. Correcto. Y ahí es donde generamos un poquito la expectación para luego ya así ir desgranando poquito a poco que hacemos pizzas, que las hacemos cuadradas, que esto lo diseñamos en nuestro laboratorio clandestino y poquito a poquito vamos abriendo el paradigma hasta que la gente... Se entera de qué sois. Abrimos y coño, que son pizzas de verdad, ¿no? O sea, todo ese hype, toda esa pre-apertura la trabajáis en redes y por lo tanto hay gente que ya os conoce, aunque no tenga muy claro si hacéis pizzas o chuches, pero ya os conoce antes del día de abrir. Correcto. Lo hacemos todo esto semanas antes de abrir. Vamos lanzando alguna que otra bomba relacionada con publicidad tradicional. Vale. A todo lo que fue el vecindario. O sea, me acuerdo que estuvimos unas cuantas horas poniendo flyers en todos los buzones del vecindario. Girona es una ciudad muy tradicional. Entonces, queríamos que todos los vecinos vinieran a conocernos, así que en su buzón les pusimos una publicidad con un pequeño descuento para que vinieran a probarnos. Y entonces empezáis con una atracción buena, ¿no? O sea, como decías, pues la gente nos compra. Habéis mantenido esos volúmenes, habéis ido creciendo. Ahora estáis contentos con lo que tenéis. Estamos muy contentos. Bueno, yo que llevo los números. El negocio funciona. Y aparte de tener la pichuría... Yo que llevo los números. No he tenido que vender mi casa. Exacto. Exacto, ¿no? Veo que podemos estar contentos. Tenéis una mesa de ping pong en la oficina. Bien, bien, bien. También te aseguro que entró antes la mesa de ping pong que nuestros escritorios. Hicisteis un poco el mismo proceso que en redes, ¿no? Primero trajisteis la mesa de ping pong y que la gente dijera, a ver qué van a hacer. Y luego, no, no, que es una pizzería. Totalmente, totalmente. Y aparte de la propia pizzería, pues eventos que nos van saliendo, caterings, fiestas, pues darnos a conocer todo. O sea, que estáis expandiendo a lo que ya no es solo hacer una pizza en un local y hacer el delivery o takeaway, que es con lo que empezasteis. Bueno, con lo que empezasteis es con la idea de un restaurante tradicional, ¿no? Pero es con lo que abristeis. Y ahora empezáis también a hacer otras cositas. ¿Qué podrían ser? ¿Eventos? Tenemos eventos, hacemos pop-ups para festivales. Ahora que se termina el curso tenemos bastantes graduaciones, fiestas de aniversario. Bueno, intentamos un poquito todo esto ahora al final de la temporada. Bueno, estuvimos patrocinando a Luna y Girona y nos encargamos de todo el servicio de Bar del Pabellón. Al final es dar a conocer nuestro producto, que lo pruebe la mayor parte de la gente. Y cuando confías en el producto porque creemos que es muy bueno, es cuando ellos repiten. Y repiten. Muy bien. Sí, además porque es muy importante estas cositas que nos salen, estos caterings, ¿no? Nosotros lo llamamos catering aquí para llevar las pizzas así, nos da la oportunidad de generar mucho contenido. Claro. Porque al final nosotros tenemos un local que es takeaway, solo no tenemos mesas. Y entonces nuestro contenido tiene que ser, claro, como... Cosas que hacéis fuera del local. Claro, ¿dónde están llegando nuestras pizzas, sabes? Nosotros no lo sabemos y entonces aquí nos permite hacer el paso final de dónde van nuestras pizzas. Y esto es donde queda muy chulo y con Adrià hacemos todo el contenido. Muy bien. Estáis de los cuatro, tres full time, es decir, 100% dedicados a este proyecto. Juanpa, que como bien decías, pues tiene su trabajo también de DJOK y de otras cosas y lo compagina ambas cosas, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Nosotros sí que estamos Adri y Marquillo dedicados al 100% en el negocio. Juanpa nos da ese toque, ese toque de calidad para llegar más lejos, para que dar a conocer muchísimo más nuestro producto. Y la verdad es que en esto nos ha ayudado muchísimo, nos ha ayudado muchísimo. Bueno, de hecho, Juanpa, antes que nos has preguntado cómo nos conocido, él fue un punto clave también aquí donde él conocía a mucha gente de Girona, ha sido DJ muchos años aquí. Y él ha sido un punto clave en este... yo me acuerdo en... En darnos a conocer, ¿no? En darnos a conocer. El primer día que colgamos el vídeo no hacíamos publicidad de ads y aún no lo hacemos, es muy orgánico todo. Ya tuvimos 800.000... hay 800.000, 800 seguidores las dos primeras horas. ¡Wow! Y él fue un punto clave en este sentido. En darle visibilidad. En darle visibilidad. Y ahora mismo en esto, en conseguir catering, más cosas, más gente. ¡Vale! Genial. Pues tenemos lo que en inglés le llaman la big picture, ¿no? Ya tenemos una imagen de cómo os habéis conocido, de por qué decidís abrir esto, cómo empezáis, cómo os va ahora. Así que creo que estamos listos para abrir el bloque de las salas, que es los aprendizajes que habéis tenido en estos dos años. Entiendo que son muchísimos. Cuando yo os pasé las preguntas previas, me decíais, pues, ser resolutivos, ¿no? Otras cosas a las que ahora entraremos. Pero hay una cosa que a mí me gusta mucho de vosotros, ¿no? Que es todos estos ingenios, inventos o romperte la cabeza para que la gente te conozca que habéis ido haciendo, ¿no? Y me gustaría que esta fuera, esta es la primera pregunta que os hago, que me expliquéis cómo os habéis ido dando a conocer. Lo que decías de ir a dar flyers a los buzones, ¿no? Porque yo creo mucho que el emprendedor es esto, ¿no? Al principio es, voy a intentar que me conozcan como sea. Y yo os vi el año pasado en la Santa Market, que estuvisteis allí. Me acuerdo de que llamaba la atención lo de los monos, sé que habéis trabajado redes, sé que habéis ido a buzones. ¿Qué otras cosas habéis hecho para que la gente, y seguís haciendo, para que la gente diga, ¡guau! Los chicos de Squadra Pizza Lab o los chicos de los monos de amarillo. Una de las cosas más importantes, yo creo, es estar en la mayor parte de sitios posibles. O sea, la que buscábamos desde el principio era que la gente fuera a algún sitio y nos encontrara. Que la gente se iba de ahí, se iba a otro sitio y nos encontraba. Que ahora nos veían en redes, que ahora estábamos en este evento, que ahora estábamos en este festival. ¿A cualquier coste? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque al principio lo que buscábamos era eso, era repercusión, mediatización. Y al final no es un coste, es una inversión. O sea, que sí, sí. Bueno, viendo luego el retorno podemos decir que ha salido bien. Ha salido bien y esa es una de las primeras cosas que buscamos. A partir de aquí, que todas estas acciones que nosotros íbamos haciendo, mediatizarlas y viralizarlas por Instagram. De todo, hacemos un Reels, de todo generamos contenido. Entonces, nuestro Instagram, cuando tú vas a él... Vas viendo vuestro día a día, ¿no? Es como una persona, ¿no? Es muy humilde y muy transparente. O sea, tú ves todo lo que hacemos, cómo lo hacemos y te lo explicamos todo. Entonces, creemos que a la hora de generar engagement para la gente que nos siga y se quede, eso le gana muchísimo. Ponme un ejemplo reciente de esto. ¿Alguna actividad que hayáis hecho hace poco y que hayáis colgado en redes sociales y que haya gustado? Mira, llevamos dos semanas haciendo con una fundación de aquí de la ciudad que se llama Astrid 21, que trabaja para gente con síndrome de Down. Hemos hecho unos talleres con ellos. Han venido, han hecho sus pizzas, su masa y hemos estado con ellos haciendo este taller. Este taller lo hemos colgado. Hemos hecho pizzas para la salida de los coles para niños. O sea, eso fue una locura, una cantidad de locura. Los niños iban como locos. Otras cosas para... Cuando los niños salen y ven que estáis repartiendo pizzas, supongo que se pelean, ¿no? O sea, ven, imagínate, porque Marques es un tío que mide metro 95, ven a un tío de metro 95 vestido con un mono amarillo que va repartiendo cajas con pizza. O sea, el primer choque es... ¿Y dais una por niño o cómo va esto? Bueno, lo que llegaba. Porque yo, cuando lo hacíamos, el primer día que lo hicimos, lo hemos hecho un par de veces, el primer día pensábamos, oye, si no... Si no cogen, ¿no? No lo cogen. ¿Cuántas hacemos? Hemos 20, 30... Es que no duraban ni dos minutos. Era llegar ahí, sacar la mochila y pizzas, 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 pizzas para los niños. Les encantó. Y claro, aparte... O sea, ¿qué buscáis con una acción como esta, no? La de los niños. Porque el niño no es el que te va a comprar. ¿Buscáis que lo conozca el padre que está yendo a recoger al niño y toda la gente de redes sociales cuando luego se viralice ese contenido? Un poquito todo. O sea, yo... Y esto... Pasamos por procesos, ¿no? Nosotros nos describíamos por ser una pizzería joven, ¿no? Como para gente joven. Ajá. A medida que han pasado los días y las semanas, veíamos que... Sobre todo nos venían... Les gustábamos mucho a las familias. Ah, vale. Vale. Nosotros intentábamos ir a por gente joven, universidades, pero... Las familias eran las que venían más y las que... Las que les gustábamos, ¿no? Las que les encajábamos de alguna manera. Y esto era una forma perfecta de que nos conociésemos. Les dabas pizza al niño, un cupón, y se lo daban a sus padres y ellos tenían un cupón de descuento. Qué bueno. Qué bueno. O sea, tú al final dices que el que... O sea, el niño no es el que compra, pero si el niño se pone pesado y quiere una pizza, el padre se la termina comprando. Correcto, correcto. Entonces, lo que buscábamos era eso, que el niño le gustara, que el niño se hiciera un poquito pesado y aparte, para terminarlo de rematar, como dice Marc, un cupón con un descuento exclusivo para ese cole. Qué bueno. Entonces, era un poquito todo el proceso. Vale. Mira, me salen dos preguntas a raíz de esto que explicáis, ¿no? La primera que os quería hacer es, ¿cuál es la acción más loca que habéis hecho? O sea, aquella que dijisteis, guau, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Porque igual nos estamos pasando. Yo creo que la acción más loca es cuando volvimos de la Santa Market. Sí. Porque cerramos en verano aquí en Girona, en agosto cerramos. Para quien no sepa, la Santa Market es como un market que hay ahí en Santa Cristina, donde hay muchas paraditas y entonces vosotros pusisteis ahí vuestra pechería. Pusimos un pop-up y estuvimos ahí en verano. Entonces, en septiembre volvimos para abrir aquí en Girona y decimos, oye, tenemos que hacer una campaña de segunda temporada. Vale, ¿qué hacemos? A todo esto cambiamos el horno, hicimos unas obras en el local. Imagínate nosotros el día antes trabajando a las dos de la mañana, tres de la mañana y aún faltaba la campaña. Vale. La teníamos preparada, pero no la habíamos llevado a cabo. Estuvimos tres, cuatro horas, hasta las seis de la mañana, hay un Reels también, pegando carteles por toda la ciudad vestido con los monos de amarillo, a las tres, cuatro, cinco y seis de la mañana con los monos de amarillos por toda la ciudad pegando carteles. Con el riesgo de que pase la poli, ¿qué estáis haciendo? O sea, imagínate tres tíos vestidos de amarillo, con una escoba, un cubo, pegando carteles. O sea, fue... Buena, 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 buena. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, al día siguiente se levanta Girona empapelada de Escuadra Pichalab. Aún hay alguno por ahí que se puede ver. Sí, sí. ¿Y qué tal funciona aquello? Bien. Bueno, para nosotros bien, porque paseas y lo ves. Sí, sí. De edad. O sea, entiendo que os habla mucha gente al día siguiente. Decir, hey, os estoy viendo aquí, estáis aquí. La parte mala es, oye, esto está mal, ensuciar la ciudad, a gente que le encanta, ¿no? Los animadores de Escuadra y luego la gente que no anima tanto y quiere joder un poco y no lo ve muy bien. Pero bueno, el caso es que... Mejor que pegar. Mejor que pegar. Si no pones una balanza, eso fue chulo. La gente pues te ve y podías... Simplemente nos anunciábamos. Claro, claro. Estáis ya pensando ahora en breves, en un par de meses, tercera temporada. Ya no podéis empapelar más. O sea, tendréis que pensar de otra manera. Aparte del papel, había un código QR que te llevaba directamente a la página web. O sea, que es lo mismo. Siempre hay un seguimiento detrás. Claro. Podemos saber cuánta gente a través de ese QR vino a la página web. Hubieron muchísimas visitas. Vale. O sea, que siempre... Qué bueno. Un estudio posterior. Sí, sí, sí. Qué tal la campaña. Que no sea solo tu percepción de si ha ido bien o mal, sino que tengas ahí una métrica. Un poco en relación con eso, a través de métricas o observaciones que habéis ido haciendo a lo largo de este año, entiendo que hay cosas en las que habéis cambiado versus lo que vosotros planteabais al principio. Me habéis dicho dos. Una es, al principio éramos un restaurante tradicional y cambiamos a ser delivery takeaway. La segunda es, nos queríamos enfocar a gente joven, pero vimos que nuestro cliente, la gente que venía eran familias y público más variado. ¿Hay otras cosas en las que os habéis encontrado con algo diferente a lo que esperabas y habéis tenido que cambiar vuestra idea? Piensa que, o sea, para nosotros lo más complicado que a día de hoy creo que sí que tenemos cerrado ha sido ir adaptándonos un poquito en todo el proceso de producción. O sea, no habíamos hecho nunca pizzas, habíamos hecho un curso con Jesús Marquín, al mejor pizzero del mundo, cinco veces campeón del mundo. ¿Hacéis un curso los cuatro con él? Hacemos un curso, sí, cuatro con él. Nos vamos un verano, ese mismo verano de 2020 nos vamos a Tomelloso y ahí nos vamos a pasar un poquito de calor haciendo pizzas. ¡Qué bueno! Y fue muy bien, aprendimos muchísimo de él. Pero claro, él nos enseña unas cosas y nosotros queremos aplicar estas a nuestra idea. Entonces, fue abrir y una vez abrimos ir adaptándonos un poquito. Oye, esto va mal, corregimos por aquí porque una de las cosas buenas que nosotros hemos tenido es que hemos estado un año entero trabajando dentro de la pizzería. Entonces, entendemos todo el proceso, cómo funciona, por qué queremos que vaya así y hacia dónde nos dirigimos. O sea, los cuatro ahora tenéis un rol muy definido, pero los cuatro empezáis haciendo de todo, ¿no? Los cuatro empezamos en la pizzería y trabajando cada día, cada día, cada día haciendo pizzas. Cada uno sigue teniendo su rama y su especialidad, pero los cuatro estamos haciendo pizzas. ¿Y por qué consideráis que esto es clave? Estoy muy de acuerdo en que lo es. Pero ¿por qué para vosotros fue clave y a ese día de hoy clave que hayáis pasado por ese proceso de un año haciendo todas las partes de vuestro negocio? Porque cuando tú das un paso al lado y empiezas a contratar trabajadores, cuando se van sucediendo problemas, cuando ves que hay cosas que no funcionan, cuando te viene un trabajador y te digo, oye, ¿me pasa esto? Tienes una respuesta rápida, sabes solucionar el problema, tú ya has pasado por ahí. Y entonces, cuando tú a un trabajador eres capaz de explicarle por qué has estado viviendo eso que está viviendo él, que tiene que ir por aquí, que se está equivocando de esta manera, que tenemos que tirarlo por este lado, pues yo creo que el trabajador se motiva más para decir, oye, que sabe de lo que está hablando, ha estado como estoy yo a día de hoy y me está ayudando y dando apoyo. Es lo que dicen de Jeff Bezos, ¿no? Cuando al principio de Amazon él estaba en el almacén moviendo cajas, Oscar Pierre de Globo se pasó un montón de tiempo repartiendo también con la bicicleta, ¿no? Es importantísimo, sí, sí. Es lo que decía Joel, para que ellos te entiendan a ti y para que tú entiendas a ellos. Y poder explicar todo a la perfección es clave, y creo que es clave. Pero incluso para Adrià, que al principio no le tendría por qué tener mucho a cuenta, ¿no? Claro, si él hace marketing, sí, sí. Pero yo creo que para él es importantísimo, porque sabe cómo es el producto, cómo sacarle provecho a las fotos y de todo, porque lo ha tocado, lo ha vivido, le ha puesto mil pizzas en el horno, las ha sacado, las ha terminado, y yo creo que para él es importantísimo también, para todos, para todos. Claro, claro. Sí, sí, yo creo que es importantísimo. ¿Qué otros aprendizajes creéis que han sido claves en este año y medio, no? ¿Qué os habéis encontrado y que decís, guau, esto es súper importante para alguien que quiera cambiar de vida, emprender un proyecto, etcétera? Bueno, si quieres empezar. Yo creo que, al menos personalmente, y siempre lo he dicho, una de las cosas de las que más he aprendido ha sido la de enfadarme con mis socios. O sea, estando trabajando en momentos de máxima intensidad. Pero veo que queréis abrir el melón de los socios. Venga, vamos, vamos, sí, sí, sí. Aparte, yo y Joel hemos sido los que en los que nos hemos dado más caña. Ah, ¿sí? Sí, no, nos hemos dado muchísima caña y... Pues cambiamos el salto a Sálvame Deluxe y que empiece la fiesta. No, pero luego, o sea, cuando tú te has cabreado en un momento de máxima intensidad con tus compañeros, entendiendo que todos vamos en la misma dirección, para gestionar luego a tu personal, te da una visión totalmente diferente, ¿no? De decir, oye, que gestiónalo de esta manera porque tú lo has vivido y contestando de esa manera o actuando de esta manera no has ido bien con tus socios. Imagínate con alguien que trabaja para ti, que no le va la vida. Es como si fuera lo mismo de lo que decíais, de haber estado haciendo todo el proceso de la creación de la pizza. Lo mismo, pero con la gestión de personas, ¿no? Cuando tú ya has tenido relaciones, conflictos con tus socios. Y con nosotros mismos, te aseguro que los cabreos que teníamos antes, que han llegado a ser bastante fuertes, a día de hoy nos compenetramos y nos llevamos muchísimo mejor de lo que nos llevábamos al principio. ¿Habéis tenido algún momento como empresa, ya no digo como cada uno como persona porque me he enfadado con este o con el otro, pero como empresa, algún momento complicado de decir, oye, si no pasa esto, cerramos en dos semanas o estamos a punto de cerrar? Sí, sí, sí. Bueno, esto lo puede explicar Joel, pero yo es que hay veces que cada día lo piensas, ¿no? Porque cada día... Tú vayas con la pizzería, ¿no? Ahora que lo ves de lejos porque ya no estás dentro, ya no tengo el horario en la pizzería, piensas, ah, bueno, pero qué bien, ¿no? Yo ya estoy fuera, igual voy a ir a dar directrices y ya está. Pero cada día, no sé por qué, pero surge alguna cosa, ¿sabes? Siempre hay algo, ¿no? Cuando te levantas por la mañana y piensas, hoy seguro que no va a pasar nada, pasa algo. Pero por cualquier cosa, siempre, o sea, ya sea por trabajador que no está bien, por algún proveedor que no ha llegado, todo, todo, todo. Y todo esto cada día te va dando aprendizaje constantemente, constantemente. Entre los cabreos que antes contabais, Joel, entre todos. Al final, yo siempre lo digo como que es una balanza, ¿no? Todas las cosas malas van dando el peso. Sí. Pero la misma dirección en que queremos ir los socios, ¿no? Donde queremos llegar, acaba ganando. ¿Y cuáles son las cosas que van en la balanza en positivo? Es decir, ¿qué es lo que más te gusta a ti de cada mañana levantarte y tener este proyecto? El hecho de no tener jefe, o sea, que algo que sale de mí se puede convertir en una realidad, ¿entiendes? O sea, que eres tú quien esto lo está gestionando. No estás siendo gestionado por nadie, ni tú mismo, ni la empresa donde trabajas. Y en tu caso, que estás además trabajando muy en el área en la que te formaste y en la que te gustaría, ¿crees que esto sería válido en algo que no fuera de tu rama? Es decir, imagínate, tú estudiaste para la parte de hotelería, pero siempre te gustó lo de Futa en Beverage. Si no tuvieras jefe, pero te dedicaras a, no sé, una empresa que vende raquetas de tenis, ¿te molaría igual o un poquito menos? Es decir, la parte de decir, es que además me dedico a lo que me gusta, ¿es tan clave como no tener jefe o cuál pones por encima? Para mí sí, 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 para mí es perfecto. Pero, bueno, al final todos tenemos un poquito algo de pasión, ¿no? En lo que hacemos y yo creo que puedes encontrarle, había cosas que, por ejemplo, cuando estaba siendo recepcionista, ¿no? Que al primer momento no era lo que más me gustaba, ¿no? Pero igual es porque como soy, siempre encontraba el punto positivo, ¿no? Estoy en un hotel, me gustan, yo qué sé, las vistas o los compañeros. Sé que cuesta, pero siempre me gusta encontrarle a mí el punto positivo cada día, a cada cosa que hago. Y esto es, bueno, es importante, pero sí, realmente a mí lo que me gustaba era... Lo que estás haciendo ahora. Lo que estoy haciendo ahora es la restauración. Y me flipa hacer pizzas y encontrar cosas nuevas, innovar y cada día mirar cosas nuevas. Sí, cuando te he pedido, explícame qué lleva esta pizza, ¿no? La manera de contarlo, hay un, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Javier Cebreiros, que es un comunicador, ¿no? Que tiene una frase que me gusta mucho, que dice, me encuentro con directivos que comunican fatal, ¿no? Y que vienen diciéndome cómo puedo mejorar mi comunicación y les pregunto, cuéntame algo de tus hijos. Y de repente comunican maravillosamente. Y es porque cuando hablan de sus hijos, hablan con pasión, hablan con un entusiasmo, que entonces de repente todo fluye, ¿no? Y esto nos pasa a todos y todas. Y hay gente que luego tiene habilidades comunicativas como para hablar de algo que no le flipa muy bien igualmente. Pero todos, cuando hablamos de algo que nos apasiona, lo hacemos bien. Y por eso cuando yo te he preguntado, ¿qué ingredientes lleva? Y el tío... Y eso mola, eso mola. Claro, aparte, para mí es muy especial la pizza que estabas probando, porque estaba hecha con un cocinero de aquí, de Girona. Y él también, y nos entendimos muy bien al conocernos cómo hacer esta pizza y cómo lo contaba él. Y cómo me contabas que si le pones ahí, que es el shiitake, va a poner. Y claro, todo es felicidad, sí, sí. Voy a ver si podemos cortar este trozo para ponerlo en el Instagram. Porque la manera en la que estaba hablando del shiitake, hostia. Qué cara, qué cara. Maravilloso, maravilloso. Es que soy muy expresivo. No, bien, 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 bien. Joder, esto es genial. Y contestando a tu pregunta antes, o sea, Escuadra Pizzara no estuvo a punto de desaparecer, pero hace un par de meses que si no ha pasado una cosa que pasó, lo hubiéramos tenido bastante jodido. Lo hubiéramos tenido bastante jodido porque íbamos en una dirección que necesitábamos un cierto apoyo que tardó en llegar. Pero al final llegó. O sea, al final llegó y aquí estamos. Muy bien. Pero más adelante, cuando hablemos del futuro, te lo detallo un poquito más. Genial, dejamos ahí una bombilla para luego encenderla. Genial, ¿alguna cosa más que digáis que para vosotros ha sido clave? Quizá en cómo sois vosotros. Hay algo que, porque me decías, yo siempre he encontrado algo que me guste en lo que hago. ¿Consideráis que sois cuatro personas muy diferentes en cuanto a maneras de ser y que eso es bueno? ¿O consideráis que, por ejemplo, sois cuatro personas que es que los dos somos muy optimistas y eso es bueno? ¿Cómo veis eso? Yo creo que somos totalmente diferentes a nivel de carácter los unos de los otros. Y de formación previa, ¿no? Sí, de formación. O sea, estamos hablando ya de carácter y de académico. Y yo, por ejemplo, soy, a la hora de tratar con los trabajadores, que lo hacemos más Mark y yo, yo soy un poquito más tajante, yo soy más estricto, un poquito más serio. Mark es lo de poli bueno, poli malo, ¿no? Es la persona que te da apoyo, te explica las cosas cariñosamente, ¿no? Y al final yo creo que ese complemento es bueno. Si los dos al final vamos al mismo sitio, que es a dónde vamos, yo creo que es ideal que el trabajador siempre se encuentre, independientemente de con quién hable, el mismo tipo de persona. Para algunas cosas vendrán a mí, para otras irán a Mark. ¿Cuántos sois ahora de trabajadores? Tenemos a cuatro trabajadores. O sea, cuatro más cuatro, ocho, ¿no? Ocho. Muy bien. Más Gerard. Más Gerard, exacto. Gerard Moreno, que fue entrevistado aquí en el Salto Podcast y que, de hecho, si alguien está escuchando este episodio, en el episodio que grabábamos decíamos que estaba a punto de hacer otro cambio él, que todavía no podíamos decir en aquel momento, pero ese cambio fue que dejó todo el trabajo que estaba haciendo en aquel momento para enfocarse en dos proyectos nuevos. Uno de ellos, Squadra Pizza Lab. Genial. Muy bien. Entonces, yo os quería preguntar, ¿qué es lo más difícil? O para vosotros, igual la respuesta es diferente para cada uno, ¿eh? A la hora de montar una pizzería. ¿Qué es lo que para vosotros ha sido lo más difícil? Definir los precios. Definir la carta. Definir la marca y la comunicación que queremos tener con nuestros clientes. ¿Qué es lo que decir? Hostia, es que esto nos costó un montón. O todavía estamos ahí peleándonos con ello. Yo creo que en esta pregunta cada uno te contestaríamos diferente. Más que nada porque a mí, a nivel económico, lo más complicado fue intentar cuadrar todos los números, lo que dices, ¿no? Escandallos, precios, negociar con proveedores, todo esto, que cuadrara con el nivel de marca que quería darle Adri, ¿no? El nivel de calidad que quería darle Adri. Con el nivel de producto que quería Marc, o sea, que estuvieran las pizzas y al final cuadrar esas cuatro patas en la misma dirección, teníamos que ir muy al unísono. Voy al unísono porque si Adri hacía unas campañas geniales y luego el producto que vendíamos era malo, la gente no repetía, el precio era excesivo, pues, o por ejemplo, a través de Juanpa, venía un influencer perfecto que encajaba a la perfección y el producto no encajaba, pues, claro, teníamos que ir todos en un camino muy marcado. Vale, perfecto. En mi caso, sobre todo ha sido en el proceso de estandarización del producto. ¿Qué es estandarización del producto para los que estamos fuera de cocina? Que todo sea igual, o sea, para decir de un modo, ¿no? Que la pizza siempre salga igual, ¿no? Que la pizza siempre salga igual, ¿no? Que ahora que nosotros queremos crecer, que salga igual en Girona que en Barcelona, que salga igual en todos lados. Sin que estés tú, lógicamente. Nosotros, al principio, todas las producciones eran nuestras, ¿no? Qué sé, la salsa de tomate, la crema de espárragos que fuera casera y todo. Claro, ahora mismo lo que tú quieres buscar es todo estandarizado, ¿no? Quieres que, bueno, que salga igual en todos lados. Por lo que tú lo harás de una forma y lo harás de otra forma en otro lugar, otra persona. Y tienes que buscar las recetas, que todo sea igual. Claro, ¿cómo lo haces para explicarle al cocinero de otro local? Y que lo haga exactamente igual que tú. Es a través de vídeos que grabas, es a través de recetas donde pones 36 segundos de metida al horno, el jamón lo pones arriba a la izquierda, o sea, esto como... Lógicamente hay que estar encima. Vale, o sea, es un proceso de formación inicial en el que tú estás encima de esa persona enseñándole y a partir de ahí vas solo. Pero no tenéis, digamos, el libro de recetas de Escuadra Pizza Lab donde tú le das ese libro a otra persona y ya está, ya está ahí paso a paso cómo hacer la pizza. Lo tenemos, tenemos el manual Escuadra. El manual Escuadra. El manual Escuadra, sí. Vale, sí, sí, sí. ¿Y es manual de cocina o es manual también de cómo nos comportamos con el cliente? Dos, manual de cocina y manual de, ¿cómo se llama? Tenemos el manual de todo el proceso de producción, utilizamos esta harina porque utilizamos esta harina hasta que sale del horno la pizza, o sea, todo el proceso, con vídeos. Sí, qué guay. Y está el recetario de... ¿Algún reel? ¿Algún reel? No, esto no está en reel, ¿no? Y está luego la parte del recetario de las pizzas y luego tenemos lo que sería, no le hemos puesto el nombre, ¿vale? Pero sí que a nivel de cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que tratar al cliente, la relación que tenemos que tener con ellos, cómo debemos hablar de la marca o les intentamos. No es dictatorial, no es decir, oye, pues tienes que hacer esto porque no. Yo te explico la marca. Sí, sí, sí. Y cuando alguien te venga y te pregunte, que tú le puedes explicar, como si fuera yo que la he creado, el por qué de esa marca, por qué hacemos las cosas así, por qué trabajamos de esta manera. Tú le pondrás tus palabras, ¿no? Correcto. Pero es que hay muchos clientes que vienen y te preguntan, oye, ¿por qué cuadradas? Oye, ¿y por qué esto? Oye, ¿y por qué lo otro? Si yo al trabajador no lo formo en esta rama, estoy perdiendo una parte muy importante de interacción con mi público. Y cuando el cliente viene y pregunta, ¿por qué cuadradas? La respuesta es la misma que me dabas a mí, que es una respuesta más de negocio, de por qué queríamos diferenciarnos, o hay una respuesta marketiniana de por qué cuadradas. Le damos esa respuesta más… De una historia, ¿no? Sí, de una historia. ¿Y cuál es la historia? Lo mismo que hemos contado tú. Empezaron cuatro socios, cuatro y tal, pero sí que es cierto que lo que buscábamos también era diferenciar el producto. Claro, claro. Claro, pero tener esa historia y que sea verídica, ¿no? Me parece que es fundamental. Esa historia es verídica y aparte, lo más importante, tiene un sentido. Claro, claro, claro. Que no es que me la he inventado para que todo cuadre, ¿no? Sí, sí, sí. Genial, genial. Oye, decía Marc que estandarizabais porque ahora cuando tengamos que abrir en Barcelona y tal, entonces yo creo que abramos el melón del futuro, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Antes de abrir el melón del futuro, por eso, empezáis esta expansión, ¿sí? Es decir, ahora vais a abrir segundo, tercer, cuarto, lo que venga de locales, después de este primero que ha sido Girona y de algunas experiencias puntuales en otros sitios como Santa Market, pop-ups, ¿no? Antes de eso, ¿por qué os expandís? Personalmente, te voy a decir personalmente porque quiero que toda España conozca nuestras fichas y se va… Se le vuelve a poner la cara, se le vuelve a poner la cara. Joder, este es al que tenéis que mandar a que levante rondas de financiación, ¿eh? Porque con esta cara yo compro, ¿eh? No, de hecho, no va en broma, ¿eh? O sea, el otro día, claro, a mí me gusta mucho todo el tema este de emprendimiento y tal, ¿no? Te voy a decir dos cosas. La primera, el otro día estaba con una persona muy potente a nivel de emprendimiento y de fundar y de financiar ideas, ¿no? Y estaba dando esta persona una charla, ¿no? Y luego estuvimos hablando un rato y él hablaba de Globo porque es una de las personas que financió Globo muy al principio, ¿no? Y él, cuando explicaba lo de Globo, decía, es que tú veías a Óscar, tú veías a ese chaval que le acababan de dejar tirados sus dos amigos. Porque me parece que cuando fue a presentarlo eran tres, pero dos no acabaron de confiar. Y entonces, tenía dos personas que le acababan de decir, no, yo no creo en esto. Y él venía a presentar su idea y estaba tan convencido que dice, es ese brillo que buscamos en los ojos. La gente que al final busca proyectos emprendedores, busca el brillo en los ojos de decir, si me da igual el proyecto, confío en la persona. Confío que tú lo vas a sacar adelante porque con este brillo que tienes, ¿no? Entonces, que es importantísimo. Y luego el otro día, lo mismo, estaba en un evento de networking de empresas y candidatos. Buscan empresas, buscan contratar gente. Y también entrevistando a las empresas, yo, para hacer luego unos vídeos y tal, preguntaba, ¿qué estabais buscando hoy aquí? Y todo el mundo la misma respuesta, ¿no? Actitud, ganas, actitud, ganas. Más allá del currículum, ¿no? Entonces, que es tan importante este brillo, ¿no? Que se ve en los ojos, estas ganas que tenéis de tirar para adelante. Casi más de que el... Víctor. Exacto, exacto. No, es que esto es importante porque yo creo que ahora mismo estamos tan convencidos, los cuatro, de que tenemos un buen producto, una buena marca. Y nos ha costado, ¿eh? Lo nuestro. Hay veces que nos sentábamos y nos juntábamos y decíamos, hosti, tenemos que crearnoslo más. Porque parecía a veces que no nos lo creíamos, que íbamos con miedo, que hay que currar mucho porque aún no hemos llegado a tal o así. Y yo, incluso yo, ha habido días de yo decírselo a ellos, ellos algún día a nosotros. Y esto, que tenemos que convencernos, y yo creo que a día de hoy estamos súper convencidos de que tenemos un súper producto. Y lo que te decía antes, que yo quiero que conozca todo el mundo. Vamos a empezar por Cataluña y luego España, pero que lo conozca todo el mundo. Sí, sí. El shiitake. Sí, exacto. No, y con todo esto también hay una parte que no es tan sentimental, que es decir, oye, tenemos un producto, el takeaway se está expandiendo muchísimo y el delivery se está expandiendo muchísimo. Burger, sushi, ya son sectores que están muy capilarizados de empresas, de que ya hay muchas. Pero es que hay muy pocas empresas, hay muy pocas pizzerías que se centren en takeaway y delivery. Habrá pizzerías tradicionales que lo hagan. Sí. Pero tenemos el producto, que dice Mar, tenemos la marca. Hay un hueco, entre comillas, vamos a aprovecharlo, vamos a meternos ahí. Es un momento bueno para esto. Y tenemos que darlo todo. Y yo creo que una de las grandes cosas que tiene que tener todo emprendedor, es decir, que no te importa el tiempo que tengas que dedicar a tu empresa o cuando estás trabajando no tienes la sensación que lo estás haciendo. Quizás lo haces 12, 13, 14, 15 horas al día, ¿vale? Pero no tienes la sensación que estás trabajando. Y cuando tú estás en ese ritmo, solo puedes ir para adelante. Y entonces ahora vamos para adelante y vamos a abrir. ¿Qué vamos a abrir en los próximos meses y cuándo? Contadme. Lo que se pueda contar. Esto es un poquito de primicia, pero al final es donde estamos. Estamos para abrir ya próximamente dentro de un mes, mes y poco, en la Cerdaña. Vamos a abrir un... Pre-verano, por tanto. Sí. O sea, vais a estar en verano en la Cerdaña. Si la Santa Market empieza el 15, pues un poquito antes vamos a abrir en la Cerdaña. Generar impactos. Y ya cuando termine el verano, estos serían los dos siguientes pasos. Porque la Santa repetís también, ¿no? La Santa repetimos. O sea, este verano vais a estar, además de en Girona, en Cerdaña y en Costa Brava. Correcto. Son muchos reels, ¿eh? Son muchos reels. Díselo a Adri que ya... Adri, calienta que sales. Ya me está pidiendo una becaria. Y luego un poquito generar ese triángulo Cerdaña-Costa Brava para completarlo en septiembre en Barcelona. ¡Uh! Sí. O sea, dais el salto a la capital. Damos el salto, damos el salto. Vamos dando saltos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ostras, esto es un... Ya no solo porque sea Barcelona, ¿no? Pero el hecho de pasar de tener un local a cuatro en tres meses, ¿qué retos os está planteando? O ¿qué retos os ha planteado, no? Porque entiendo que ya estáis a punto para ello. Esto es muy próximo. Un reto es buscar financiación. Ajá. Esta ronda de expansión en la cual, obviamente, no es que no fuéramos expertos. Es que no teníamos ni idea de cómo se ha generado. Por eso la entrada de Gerard. Ok. Habéis pasado ya una ronda de financiación. Estamos en ello. ¿Estáis en ello? Estamos en ello. Estamos casi, casi... Pero aún no. Ajá. Y... Yo creo que los retos, como decía Marc, estandarizar al máximo nuestro producto para que sea llegar, formar al personal, que lo tengan claro, darle las máximas facilidades posibles y que, aunque tengamos que estar encima al principio, porque se va a tener que estar encima para que salga como queremos, que pueda funcionar solo. O sea, ponérselo lo más fácil posible. Ajá. Casi que vais a tener que separar al equipo uno en cada lado, ¿no? Porque, claro, si vais a tener cuatro locales y sois cuatro... Claro, piensa que esa es la gran dificultad, ¿no? Yo, porque Marc ya se entenderá con su pareja, pero Marc es el de Food & Beverage. Ajá. Claro, como somos cuatro ramas, Marc sí que va a tener que estar en los cuatro locales. Pues, pese a que, como hemos dicho, todos sabemos de todo y como al estar trabajando lo tenemos por mano. Ajá. Muy bien. Sí, sí. O sea, que se vienen unos meses intensitos, ¿no? Sí. Creo que es la semana pasada y lo primero que dije cuando fue al entrar a la puerta fue... Chicos, estoy un poquito agobiado ahora mismo. Quiero que me conozcan en todo el mundo, pero me estoy agobiando. Sí, pero me estoy un poquito agobiado. Que me conozcan poco a poco, por favor. Pero bueno, no, pero feliz, pero muy contento. Ajá. Porque en este que decíamos de malos momentos, hemos estado un... ahora ya hace más de un año que queríamos crecer y nos impedía un poco también financiación, todo. Y es duro. Porque hay mucha inversión para abrir un nuevo local. O sea, al final, vosotros, hay una parte muy grande del negocio que es materia, ¿no? Materia prima, hago las pizzas y las vendo, con lo cual ahí no hay mucha inversión. La inversión es alquilar un local, entiendo que toda la cocina, ¿no? Toda la maquinaria. Toda la maquinaria. Y todo el marketing. Marketing. Para nosotros es muy importante el marketing. Claro, claro, claro. Y queremos una buena partida enfocada para el marketing. Pero lógicamente, un local en Barcelona, queremos estar muy bien situadas en Barcelona. Esto es caro. Maquinaria, industrial es todo. Estética, sobre todo. Y ahora, cosas que me vienen a mí a la cabeza más si estuviera en la parte de que yo fuera a invertir, ¿no? En vosotros pensaría, habéis desarrollado un producto, una marca, en una situación que es la de Girona, ¿no? Con unas normas, unas reglas, un público que es el de Girona. Yo entiendo que en Cerdaña y en Barcelona os vais a encontrar situaciones ligeramente diferentes, ¿no? Y que, por lo tanto, vais a tener, de alguna manera, que tener a alguien muy dedicado a entender el mercado tanto en la Cerdaña como en Barcelona. Y que otras situaciones encontráis. Por ejemplo, en Barcelona vais a encontrar que hay muchos más players, ¿no? Muchos más jugadores. Y, por tanto, vais a tener que hacer una publicidad más agresiva para daros a conocer. En Cerdaña, comentábamos antes, igual es más difícil la parte de repartir porque no existe globo. Entonces, tendréis que encontrar a alguien que os facilite toda esa parte de entrega o ser restaurante. ¿Cómo gestionáis todo esto? ¿Vosotros mismos sois los que estáis tomando estas decisiones para las nuevas aperturas? ¿Tenéis una persona que, o bien contratáis o subcontratáis, que se dedica a la expansión de cada una de estas áreas? En esto en concreto, desde el principio, las decisiones y todo lo que siempre pasa por nosotros. Por vosotros cuatro. Todo lo hablamos, nosotros trabajamos aquí en la oficina y todo tiene que pasar por nosotros. Cada decisión se contrasta entre nosotros mismos. Luego, dependiendo de cada lugar... Os lo iréis encontrando, ¿no? Nos lo iríamos encontrando y vamos a necesitar ayuda o vamos a gestionarlo de esta forma en particular. También es cierto que hay un poquito de estudio previo. De decir, oye, nosotros queremos tener este tipo de negocio. ¿Quién está jugando ahí? Claro. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo puedo adaptar yo mi producto y mi proceso de producción a este mercado para tener éxito? O sea, también hay una parte muy bonita... Sí, que no vais a ciegas a la costa brava ni vais a ciegas. Sí, que es de ir a probar productos, de ir a probar restaurantes, ver cómo funcionan y todo esto también es muy, muy chulo. Y sobre todo, que ahora lo vemos aquí en Girona, es la comunicación constante con la persona que se encarga del local. Que también nos da ese feedback de decir, pues, lo mismo cuando hablamos en Cerdán o hablamos en Barcelona, muchísima comunicación de decir, oye, me está pasando esto, me está pasando esto... Y intentar darle respuestas. Muy bien. Vosotros teníais esa ambición de crecer desde... Bueno, hemos visto, ¿no? Porque la gente conozca mi producto. También porque veis que el producto funciona y tracciona. Esto igual es una pregunta muy de insider, ¿no? Pero bueno, responded si queréis y si no, no. Es para finanzas. Pero si cogemos el volumen de pizzas que vendíais hace un año y el que vendéis ahora, estamos hablando de que el crecimiento es que vendéis el doble de pizzas, que vendéis uno multiplicado por 1,5... No, en Girona es un mercado muy, muy pequeño y nosotros estamos trabajando igual de bien al principio que ahora. Vale. Con lo cual, o sea, lo cual es complicado también porque es lo que decíamos, ¿eh? Nosotros abrimos en plena pandemia. Sí. Éramos las únicas opciones, entonces el volumen era alto. Claro, claro, claro. O sea, no ha sido tanto hacer marketing para aumentar el volumen... Sino para conservar tu... Para mantenerlo. Y yo creo que eso es una de las cosas que podemos estar más contentos teniendo en cuenta eso, ¿no? Sí, sí, sí. La población de Girona y que tampoco es muy propensa a pedir delivery. Sí, sí, sí. Para salir al público más tradicional. Y... Y también por eso expandiros, ¿no? Por decir, aquí tenemos un volumen de ventas que es más o menos estable. Sí, correcto. O sea, crecer aquí es difícil como para crecer y vender el doble. Si quiero vender el doble, tengo que irme a otro lado y abrir otro local. Más locales. Y uno de los motivos por los cuales queremos abrir en Barcelona también es para constatar que el negocio puede funcionar. Es decir, que con volúmenes muchísimos más altos somos capaces de dar la misma calidad y el mismo servicio que estamos dando aquí en Girona. Con volúmenes altos para la ciudad que es. Pero un poquito la idea es constatar que el negocio funciona y si en Barcelona funciona, será muchísimo más fácil extenderos. Pero siempre controlado por nosotros. No queremos abrir franquicias. No es la idea. O sea, controlamos tanto el marketing como el producto. Tiene que ser, como decía Marc, muy estandarizado y muy controlado. Genial. Tengo muchas ganas de, dentro de un año o dos años, volvernos a ver. Ver cuál es la evolución, qué cosas me contáis. Volver a ver la sonrisa de Marc. Volver a ver la sonrisa de Marc. No, en general, hoy porque estáis tres, a Juanpa lo conozco de nuestro pasado cuando yo era DJ y llegamos a coincidir también. Pero bueno, porque pasa el tiempo, las cosas evolucionan, pero tengo el convencimiento de que os va a ir bien. Que seguro que habéis cambiado cositas, que os habéis encontrado y que habéis tenido que ir cambiando, pero de que os va a ir bien. Hay un último bloque de este podcast que siempre se llama El planchazo, que es algo que no ha salido como esperabais y que habéis aprendido de ello. Ya os he hecho más o menos en la línea alguna pregunta antes, pero hay algo que os venga a la cabeza que, guau, es que esto sigue ahí, nos la pegamos, pero aprendimos esto. Yo creo que podemos tocar madera de que pegárnosla no nos la hemos pegado. Sí que es cierto que hemos vivido situaciones muy, muy límite. Por ejemplo, al principio de abrir en Girona, con todo preparado, estuvimos cerca de dos meses sin poder abrir porque no teníamos luz. O sea, son situaciones de las que vas aprendiendo, pero en ese momento dices, es que claro, yo ya he pedido un préstamo personal para esto, es que yo no tengo nada más, es que yo necesito ir pagando, necesito ir cubriendo. Y porque no tengo luz, que es algo que no depende de mí, no puedo tirar para adelante. Entonces, ahora abrir en Barcelona, pues te aseguro que lo primero que vamos a hacer es pedir la luz. Es buena, hombre, es buena anécdota. Muy bien, muy bien. Pero bueno. Bueno, yo planchazo en sí lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. Cuando empezábamos a hablar de la expansión, esto ya hace unos cuantos meses, ¿no? Ya estamos hablando de hace bastantes meses, que no es algo que siempre visa, ¿no? Y me acuerdo que cuando lo empezábamos todo, para empezar a gestionar para Barcelona, hay un momento de abandono un poquito de lo que ya tienes de Girona. Ajá, ok. Vale, o sea, de... De centrarte en lo nuevo y... De centrarte en lo nuevo, en que todo funcione muy bien ahí, que el marketing sea bueno ahí, porque en tu mente ya pensabas, ya irá bien. Sí, esto ya está controlado, ¿no? Ya está controlado en Girona, ¿no? Como eso es más grande, esto también lo hará... Y luego ahí hay un planchazo de... Venga, a reaccionar y a volver a poner a punto también Girona y no olvidar Girona y... Porque ves que en el momento en que dejas de hacerle tanto caso a Girona, la cosa cae un poco, ¿no? Cae un poco, ves que incluso nosotros mismos nos estancamos un poco. Ajá, ajá. Y claro, nos damos cuenta que eso es totalmente real, que podemos hacer cosas, ¿sabes? Cuando en Barcelona no podíamos hacer mucho, ¿no? Nos faltaba la parte de financiación de... Bueno, de la realidad. Y aquí teníamos una realidad que podíamos tocar. Ajá. Y que podíamos seguir creciendo aquí. Claro, claro, claro. Y ese es para mí el planchazo. Ajá. Bueno, de hecho, planchazo en Barcelona se iba a abrir en abril. Imagínate planchazo, ¿eh? Ojo, que van saliendo, ¿eh? Van saliendo algunos planchazos. Y se va a abrir en septiembre. Y se va a abrir. Y por qué es ese retraso que entiendo que todo el mundo tiene retrasos al final. O el 90% de los negocios tiene retrasos. O sea, yo por eso también me gusta preguntar por el planchazo. Y si no me equivoco, el siguiente episodio que saldrá del Salto Podcast es uno en el que yo cuento un planchazo mío de este año. Porque creo que todos vivimos cosas que salen bien y otras que salen mal. Y es la realidad y no pasa nada, ¿no? Lo importante es aprender de ello. O sea, íbamos muy justos en cuanto a timings. No teníamos la financiación completa. Se nos iba alargando, se nos iba alargando la apertura. Y no queríamos abrir en Barcelona en verano. Entonces, la idea era... O Semana Santa o después de verano, ¿no? O abrimos ya que por los tiempos que corren vamos a ir mal porque vamos a ir muy rápido y entonces no van a salir las cosas como queremos. O, lo que dice Marc, empezamos a explotar muchísimo más Girona, eventos, Sardaña, no sé qué. Y ya lo preparamos bien para en septiembre hacer una apertura que creemos que va a estar muy, muy bien. Muy bien. Pues os deseo mucha suerte con estos próximos meses que van a hacer grande escuadra Pizzalab. O sea, ya sabéis que estáis invitados a... Bueno, os llamaré yo para que vengáis dentro de un año o dos años y veamos cuál ha sido la evolución. Y no sé si hay algo más que os quede en el tintero que digáis Ah, esto me gustaría contarlo, comentarlo, por si hay algo que os está ahí ardiendo dentro. Aparte del shiitake. No, hombre. No. Muchas gracias por invitarnos. Es mi primera experiencia en un podcast y me ha dicho... Bueno, estoy cómodo. Más o menos... Más o menos no suelta el micro, dice Joel. No, es que quería contártelo porque es mi primera vez que hago un podcast y me he sentido muy cómodo contigo. Que me gusta y que me está gustando un poco y todo. Si quieres seguimos, ¿eh? Que está empezando a poner la cara del shiitake. No, no, pues esto, que me gusta mucho y que muchas gracias por invitarme. Para mí es algo nuevo y nuevas experiencias que, joder, que enriquecen y que... Está bien, ¿eh? Ya tenéis nueva persona, portavoz de prensa, ¿eh? Para las aperturas. No, no. Pero que te hacen crecer como persona. Siempre, yo qué sé, sacando miedos, ¿no? Muy bien. Pero intento. Muy bien. No. Estás más que invitado a la inauguración de la Cerdaña. Hombre. Segurísimo. Segurísimo. Y esperamos verte también por la Santa. Nos veremos en la Santa seguro, seguro. En la Cerdaña, si puedo, me acercaré también. Y en Barcelona vamos a ser casi vecinos. O sea, que vaya. Venga. Nos vamos a ver. Vais a tener un cliente habitual y más después de las pizzas que me habéis dado a probar hoy. Muchas gracias por haber pasado por el Santo Podcast. Mucha suerte. Y nos vemos en un par de añitas. Seguro que sí. Chao.